A ver, a ver, a ver, para, para Daniel, me estás diciendo, me estás diciendo, llegó la hora de impulsar tu empresa, impulsar, no me estás hablando de, no me estás hablando de transformación corporativa, ni de transformación empresarial, ni de transformación digital, que de eso ya hemos tenido, me estás hablando de impulsar. Mayo de 2019, ¿vale? Imagínate, una gran mesa, seis sillas, una pantalla, todo normal, aparentemente, o una reunión más. Bueno, a ver, normal, si no fuera porque delante tenía a ***, que es el country manager de ***, una corporación que hoy factura más de 4 billones de euros. La conversación inicial, agradable y distendida, algunas risas, y sobre todo abierto a responder esas preguntas iniciales que tanto valor tienen para poder construir y adaptar tu mensaje. En una palabra, todo bien, todo perfecto, todo bien, todo bien, hasta que en mi portátil aparece la imagen que tengo detrás, inocentemente con un mensaje claro y sencillo, llegó la hora de impulsar vuestra empresa. Bueno, la cara de mi interlocutor cambió de repente. Incómodo e interminable silencio que me río yo de la tensión dramática. Y una respuesta. A ver, a ver, a ver, para, 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 Daniel. Impulsar. No me estás hablando de transformación corporativa, ni de transformación empresarial, ni de transformación digital, que de eso ya hemos tenido, yo creo que tú y yo nos vamos a entender. Dos son las reflexiones que me gustaría hacer de este encuentro. La primera tiene que ver con el concepto de transformación. Y poco me importa si hablamos de transformación empresarial, corporativa o digital, porque esta fue la primera vez, y te aseguro que la primera de muchas otras, en la que, de parte de directivos y empresarios, he recibido una percepción negativa del concepto de transformación, y no porque yo lo planteara o lo forzara. Las razones, yo creo que fundamentalmente son dos. La primera, la primera tiene que ver con que los proyectos de transformación son proyectos que históricamente se han abordado, poniendo el foco en la tecnología. Venga, tecnología, tecnología, tecnología. Tecnología con la que optimizar actividades y recursos. Y muchas veces, sin replantearse previamente, si esas actividades y recursos son los adecuados o no. O si sobre ellos son, sobre los que se debe soportar, esa propuesta enfocada, diferente, memorable y viable, con la que superar un determinado reto empresarial o conquistar a nuestro cliente. La segunda razón es que, cuando hablamos de proyectos de transformación, y especialmente proyectos de transformación cultural, suele haber una desalineación entre la velocidad con la que obtenemos los resultados, a largo plazo, y lo que los directivos y empresarios demandan. Con este panorama, vamos a ver, seas experto o no. Me gustaría lanzarte algunas preguntas, y espero además que puedas dejar tus respuestas debajo, en forma de comentario. ¿Está el concepto de transformación herido de muerte? ¿Va a seguir el mismo camino que otras iniciativas que en el pasado fueron tendencia y hoy generan rechazo? La segunda reflexión de esta historia tiene que ver con la importancia de las palabras. Y en cómo elegir una u otra. Fíjate, en mi caso, impulsar y no transformar. Puede ser la diferencia entre que la cosa vaya bien, hay amigo, o que en cinco minutos te vayas a tu casa, fracaso total. Porque poco importa lo bueno que sea tu propuesta, el tiempo que le hayas dedicado, o lo super escalable y super exponencial que sea. Si tu cliente piensa que es una caca, lo siento, amigo, pero tu propuesta es una caca. Porque las cosas no son lo que son, las cosas son lo que nuestros clientes perciben que son. Y en la generación de esa percepción, cualquier palabra, cualquier mensaje, cualquier acción, puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. En mi caso, fíjate, apostar por impulsar y no transformar, no te creas que fue fruto de la casualidad o de una idea feliz. Fue el resultado de un proceso ordenado, sistemático, que me llevó a analizar. Primero, ¿quién iba a ser mi interlocutor y cliente potencial? Segundo, ¿qué necesidades reales poseía? Y tercero, ¿qué propuesta y discurso enfocado, diferente y memorable debía transmitir? Un trabajo que además, como no podía ser de otra manera, hice utilizando el método y herramientas del plan del héroe. Tendría narices que no me lo aplicara a mí mismo. Así que ya sabes, no demos nada por supuesto, no confiemos en nuestra capacidad de predicción o idea feliz. Conseguiremos que el final de esta historia sea muy diferente al que te acabo de contar. ¡Hala! A seguir en la batalla, ¿eh? Mucho fighting. ¡Suscríbete al canal!